Ey, primo hermano, de verdad que me da tristeza la situación que está atravesando el viejo Freddy. Es duro verlo así y no sonriendo como nos tiene acostumbrados, pero tenemos la fe puesta en Dios de que se va a recuperar pronto y se va a levantar de esa cama sin ningún tipo de secuelas. Esta noticia nos duele porque sabemos lo que significa Freddy para Colombia y no se trata simplemente de fútbol. El hombre representa a los colombianos por la fuerza, por la resiliencia, porque empatar con los alemanes en el Mundial de Italia 90, cuando todas las esperanzas estaban perdidas, es una cosa de valientes. Freddy estuvo allí cuando el mismísimo Diego Armando Maradona dijo lo siguiente Nosotros debemos romper la historia, ellos no deben romper la historia. Argentina arriba, Colombia abajo. Ese día Freddy silenció cualquier palabra o estigma contra los colombianos. Esas hazañas las logran personas que no conocen los límites y que ya han superado un montón de dificultades. Por eso hoy, dijo Freddy, estoy completamente seguro de que esa batalla tú la vas a ganar y toda Colombia volverá a levantarse y a gritar de alegría, así como el gol contra Alemania en Italia 90. Pero esta vez le vas a anotar un gol a la vida. Sin importar el pronóstico de los médicos, sin importar lo que diga la ciencia, hoy los colombianos nos unimos en oración y te mandamos las mejores energías. Estamos contigo y con las demás personas que salieron afectadas en ese lamentable incidente. Nadie quiere atravesar esta situación, pero así es la vida. Muchas veces no sabemos qué nos está esperando a la vuelta de la esquina. Que este suceso también sea una alerta, especialmente para los pelados, para los jóvenes. Hay que cumplir las normas de tránsito y manejar con precaución, porque en un abrir y cerrar de ojos puede ocurrir lo peor. Fuerza viejo Freddy y fuerza a toda tu familia. Esta vez no hay que ganarle a los alemanes o a los argentinos. Hay que revertir el marcador y remontarlo. Aquí tienes una hinchada apoyándote y deseándote lo mejor. Fuerza viejo Freddy.